Voy a sufrir de migraña por su rima del niño Torres Espero que el cariño borre Llego para hacer la hazaña, yo te meto la cizaña Y si ves que llego es de España, este niño corre Corre, 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 mira Hardcore Más o menos, no te gusto, ahí te va otra mejor Decías que Neymar te comparabas con el jugador Porque apenas te toco y ya te retuerces de dolor ¿Cómo es? ¿Cuántas más quieres? ¡No! Así que mira, estilo que prefieres ¡No! Miren, Neymar me acompaña ¿Saben por qué? Porque están huyendo de España ¿Cuántas más? ¿Cuántas más? Mira qué te pasa Estoy hablando del juego No es bueno venir descalzo si lo estoy prendiendo en fuego ¡No! Una tras otra Una tras otra Y todas se acoplan Mi hermano, cuando gustes Te puedo dar un curso en la página de Urban Roosters ¡No!